¿Qué es la Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación? Se trata de un curso que está enmarcado en la colaboración que venimos desarrollando la Asociación Andaluza de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación y la Escuela Politécnica Superior de Linares, ya varios años trabajando conjuntamente, y en esta ocasión hemos decidido organizar un curso, ha sido iniciativa de la asociación, un curso muy interesante porque está centrado en una tecnología que es totalmente novedosa y que en breve se va a empezar con su implantación en el mercado, por lo tanto es un curso de un atractivo especial, de una novedad tremenda y que ha tenido un éxito en cuanto a la participación del alumnado, pues la verdad es que bastante contundente. Llevar a cabo el curso, pues contamos con la presencia de Manuel Marín, que inició su formación en esta escuela, en la Escuela Politécnica Superior de Linares, posteriormente ha completado formación en el MIT, desarrolló un máster y también ha realizado un doctorado en el MIT, y posteriormente se incorporó a trabajar con Apple en California. En la actualidad, desarrolla su actividad profesional en Telefónica y Más D, y bueno, la verdad es que para nuestra escuela es un orgullo contar con alumnos, antiguos alumnos, que han desarrollado su carrera profesional de forma brillante y que se acuerden de su casa y que vengan aquí a contarnos toda su experiencia y una tecnología que en breve empezará a hablar mucho de ella porque es la que se va a implantar en Telefonía Móvil. Bueno, pues un poco como comentaba Sebastián, ante todo primero para mí es un orgullo volver a mi casa porque es como me siento, es donde me inicié mi estudio. Una satisfacción de ver que por aquí sigue la misma cara, los mismos profesores que claramente son los que marcaron mi carrera en mi inicio y por supuesto que han marcado huellas lo que ha sido luego mi desarrollo profesional y por lo tanto una gran satisfacción de ahora, con el conocimiento y con la experiencia que me ha dado colaborar en diferentes empresas, tanto en la parte telefónica como Apple, poder también traer aquí al centro donde me inicié esa experiencia y ese conocimiento para también hacer llegar a los estudiantes y a los que se le han dado su nueva incorporación al mundo empresarial saber que claramente está todo por hacer y que para nada hay aquí una generación perdida, ni 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 nada, eso no existe. O sea, yo, aunque no quiero ser ejemplo de nada, lo que quiero comentar con mi situación es claramente que se me he identificado de que con actitud y con trabajo y esfuerzo, porque por supuesto que aquí nadie te regala nada, pues se puede triunfar y se puede trabajar en lo que te gusta. Nosotros representamos un grupo de profesionales, de ingenieros, ingenieros técnicos y ahora los nuevos graduados y nuestra misión principal nosotras que ofrecerles las herramientas suficientes para que tengan una carrera profesional de éxito, ¿no? Como no íbamos a estar con la Universidad Politécnica de Linares que aparte de su amplio ya desarrollo en telecomunicaciones, pues lo que estamos provocando es que los alumnos tengan una mayor empleabilidad, tenga un mejor desarrollo profesional, pero de la mano de la universidad y complementando esa formación ya más desde el punto de vista profesional que la que se da académica, ¿no?